Como reconstruimos las cubiertas en los guardafangos para dar espacio a los neumáticos, Tim tuvo que mover la tapa de llenado de combustible. Acá es donde estaba la tapa de llenado antes. Como pueden ver ahora, llegará hasta la rueda. Dicho esto, no querrás que el combustible suba y baje hasta el tanque. Por eso, vamos a hacer desaparecer este agujero. Lo trabajaremos, lo pintaremos de plateado otra vez y nadie sabrá que estuvo ahí. Ahora que tenemos la pieza en su lugar, lo que haremos será proteger la ventanilla y todo lo demás. Y comenzaremos a soldar, poniendo un punto en cada esquina. Es importante que lo hagamos muy lento y preciso. Si no, todo este panel del auto se verá como el océano, lleno de olas. Vamos a tratar de minimizar las deformaciones lo más que podamos. Para que los del taller de carrocería no tengan más trabajo adicional. Estamos trabajando con el camaro de Marcos. Quitamos la cubierta vieja del volante y hacemos una nueva. Ahora voy a luchar para que esta cosa entre en su lugar. Las cubiertas se hacen un poco más pequeñas para poder estirarlas al ponerlas en el volante. Son muy difíciles de colocar. Y además de todo eso, tienen un poco de pegamento. Es un volante climatizado, por lo que esto se atasca y no quiere deslizarse. No es para nada fácil, pero bueno, forma parte de los retos. Estamos poniendo la cubierta que es un poco más pequeña. Muy bien, ya está. No puedo ir a pescar, pero hago nudos de pesca. Puse dos agujas curvas en ambos extremos del hilo y básicamente tomaré el volante y enlazaré los hilos como si fuera un zapato. ¡Suscríbete al canal! Volvimos a colocar el motor en el Camaro ZL1 y Justin y Matt están instalando el escape de 8 centímetros para que esta cosa pueda respirar. Ya instalados los nuevos múltiples de escape largos, tenemos el tubo de 8 centímetros que es más grande que el de fábrica y con este auto y su suspensión neumática a la medida quedará muy bajo. Vamos a continuar la instalación. Este es un tubo en X estilo todoterreno que no tiene obstrucciones. Lo necesitamos por el mayor flujo de gases que vendrán del motor con la inyección de nitro y metanol. Una de las razones por la que decidimos usar el silenciador de fábrica es que tiene dos tubos con un accionador electrónico que lo que hace es cerrarse y evitar que los gases pasen, terminando con dos sonidos diferentes que puedes programar a través del control remoto. Cortaremos estas piezas. Bien, cortaré una pieza de 9 centímetros. Puedes soldar el interior. Acá y acá. ¿Todo se ve bien? Sí, se ve bien hasta ahora. Terminamos de dar un punto de soldadura a la última pieza. Tenemos punteado todo el escape desde los múltiples. Moveremos todo arriba y abajo varias veces, revisando y asegurándonos de que nada golpee. Todo se ve bien. Lo que tenemos que hacer ahora es sacarlo y soldarlo. Lo único que tenemos que hacer es conectar el nitro y Bill lo podrá llevar al dinamómetro y ponerlo a punto. Lo que vamos a hacer ahora es remover la tapa original del LT4 y dejarlo listo para una nueva tapa para nitro. Tiene ocho toberas de metanol y si miran adentro, una de estas líneas es para combustible y la otra es para el nitro. El propósito del nitro en un motor es incrementar la cantidad de moléculas de aire y así ayudar a quemar mejor el combustible y obtener más caballos de fuerza. Ya que tenemos conectados los conductos a la tapa, podemos terminar de llevar los conductos al otro extremo y montar los solenoides. El solenoide abre y cierra y permite al nitro y a la gasolina entrar en el motor. Bien, creo que terminamos. Bien, podemos conectarlo con las botellas. Oye, Matt. Sí. ¿Me pasarías las botellas? Sí, señor. Gracias. ¿Está todo conectado al frente? Sí, señor. Abriré la botella para purgar, sacar el aire y ver que todo funcione bien. Yo no veo ninguna fuga. Así que púrgalo. Está bien. Hoy estamos en Stop It Fast. Mi amigo Jason va a hacer lo suyo, que es poner a punto esta cosa. Ahora es el momento de la verdad. Veremos si hicimos bien nuestro trabajo en el taller. Estamos a punto de ver cuánta potencia tiene esta cosa. ¿Cómo estás, viejo? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, amigo, bien. ¿Qué piensas? Esta cosa se ve alocada. Le hicimos mejoras en el motor, el chasis y también la suspensión. ¿Qué esperas de esta cosa? Lo más que se pueda, viejo. Llegar al límite. Este es el límite. Queremos un poco más. Tú sabes. ¿Llegar al extremo? Muy bien. Veamos qué podemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es poner líneas de base y guardar el auto. Luego, pondremos la sexta marcha en este auto de 10 velocidades y veremos la potencia que podemos obtener sin el nitro. ¿Demonio? Suena bien. Suena muy bien. Para un auto con 160 kilómetros. Dejemos que caliente. Que el motor esté caliente antes de darle una paliza. Y luego... Estoy emocionado. No puedo esperar. Será divertido. Ahora vamos a probar lo potente que es este motor sin nitro. Solo el motor. Veamos qué tiene. ¡Maldición! 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 calibradores del mercado. Obtuvimos buenos números con ese motor. Tiene mucha potencia, suena muy bien. Y ahora le pondremos nitro y veremos lo que esto puede hacer. Lo único que tengo que hacer es poner el nitro a tiempo para no dañar el motor y poder ver lo que puede hacer. Sí, por favor, no lo hagas. Ese es mi trabajo. ¿Listo para correr? Estoy listo. Veamos lo que puede hacer. Viejo, eso me dio es galofríos. Esta cosa suena muy bien. Creo que alcanzamos la meta. Tiene un avión, pero tenía que hacerlo. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Estás loco, hermano? Mira esa cosa, amigo. Vaya, guau. Me volviste loco con esto. En verdad no lo esperaba. Rayos. Mira esas ruedas. Ni siquiera sé qué decir, hermano. 24 por 7 adelante y 24 por 15 atrás. Oh, por favor, viejo. Cuando vi esas ruedas tan abajo, creí que me volvería loco. Tan pronto como lo ves, notas el cambio de color. Lo forramos de rojo. Ni siquiera parece el mismo auto que te llevé. Viejo, no lo es. No verás este en ningún lugar del mundo. Eso es lo que me gusta. Le construimos un chasis completo de aluminio de punta a punta y todo está conectado. Ahora es un auto de chasis completo. Un auto de chasis completo. Todo desde la suspensión hasta el escape desde la pared interior está hecho a mano. Y tiene mucha potencia. Guau. Mira esto. Oh, por favor, mira esto, amigo. Empezamos sacando el interior de esta cosa. Estos autos no se consiguen en rojo. Necesitaba todo el interior rojo. Mira mi volante, viejo. Increíble. Me encanta. Altavoces hechos a mano. Fabuloso. Y sobre las grandes cubiertas de las ruedas de atrás está tu nitro. Esto es increíble, viejo. Revisa el maletero. ¿Y qué tienes ahí atrás? Mira los dos tonos de rojo que fluyen hasta la parte de atrás. No hay alfombra ni nada. Es todo gamusa. Acá está tu tanque de combustible ahora. Oye, de verdad, esta vez fueron mucho más allá. Hicieron cosas alocadas por mí en el pasado, pero no creo que hayan hecho nada como esto. No, nada tan alocado. Todos los chicos de Extensive se esforzaron. Marcos está muy feliz y ya sé cuál será la próxima pregunta. ¿Qué pusiste debajo del capó? Oh, esto sí que es increíble, Bill. Sacamos el motor y le añadimos mucha potencia. Por supuesto, puedes ver la inyección de nitro y metanol que mostró mucha potencia en el dinamómetro. Se ve impresionante. Funciona bien. Funciona mejor de lo que se ve. ¿Qué crees, viejo? ¿Tienes un minuto? El avión puede esperar. Me siento mal por cada auto que tengo en mi garage porque, adivinen qué, solo voy a conducir este Camaro de ahora en adelante. Gracias.